Esta es una mini aldea, y el día de hoy se enfrentará a la mayor invasión de mutantes del mundo Y el objetivo de este video es proteger a esta aldea de los mutantes más fuertes de todo Minecraft Pero antes de comenzar tienes 5 segundos para suscribirte, dejar tu like y comentar mutante Muy bien, comenzamos justo por aquí Y primero que nada hay que probar que tan fuertes son los mutantes Que realmente pienso que con esto puedo aguantar al menos un poco Y tenemos al mutante justo por aquí en este caso Es un mutante zombie, vean eso, bien, un poquito, perfecto, una flecha No, 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 no Rayos, estoy muerto, estoy muerta No, escudo, escudo, bien, bien, no puede ser nada, no puede ser nada No, no lo voy a vencer, no lo voy a vencer Vean, es que está un mamadísimo No, 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 no Bien, esto va a ser complicado Ok, vencer a los mutantes va a ser un tremendo problema Sobre todo porque son muy resistentes No quiero ni siquiera pensar que rayos con los creepers mutantes Pero también muy importante Para poder evitar que destruyan todas estas casitas Y que acaben con los aldeanos Creo que es muy importante poner una muralla Una muralla de piedra no es súper resistente Pero va a ser al menos un limitante Para que los mutantes no puedan entrar Imaginen que entre un mutante zombie Prácticamente va a acabar con todos los aldeanos O también si entra un mutante creeper Puede acabar con las casas Y un mutante enderman pues se roba los bloques Entonces no queremos que eso pase Y para ello muy importante Voy a colocar este muro Que de momento va a ser muy chiquito Pero puede llegar a detener al menos a cualquier tipo de mutante Tal vez ni siquiera vean a los aldeanos Pero también hay que tener cuidado Sobre todo porque algunos llegan a saltar Y saltan muy muy alto Así que pueden atravesar esta muralla fácilmente Pero esta es la primera defensa Primera línea de defensa completada La muralla puede llegar a ser muy útil Pero muy importante Voy a agregar una zanja con spikes Estas spikes hacen muchísimo daño Si cualquier tipo de zombie llega a caer aquí Creo que puede llegar a salir Pero lo importante Se va a hacer daño sí o sí Así que puede llegar a funcionar bastante bien Y también para evitar que salten la muralla O si la llegan a saltar Se van a quedar atorados con el alambre de pugas Esto puede llegar a ser súper útil Y por último Por aquí pugas tóxicas Esto va a ser muy muy útil ¿Por qué? Por el hecho de que no solamente Se van a hacer bastante daño Sino que también se van a intoxicar Realmente puede ayudar muchísimo a defender Activamos todo esto con redstone Y de momento tenemos una muy buena defensa Por aquí hay que agregar unas puertas especiales Estas puertas tienen contraseña Y también son súper duras Son más fuertes que una puerta de hierro También la contraseña 1, 2, 3 No creo que un mutante pueda poner la contraseña Así que sí o sí No puede llegar a pasar solamente yo Ni siquiera los aldeanos También los aldeanos no se pueden defender solos Es por ello que vamos a agregar unos cuantos guardias De inicio los guardias quedan súper bien Porque en dado caso de que alguien llegue a pasar sí o sí Van a poder defender a los aldeanos también Ya aparece algún que otro golem Vean por ejemplo Un golem de sandía Y por aquí tenemos un golem de heno Estos golems si bien no son los más fuertes Van a poder servir para combatir a los mutantes Hagamos una pequeña prueba con zombies normales Y veamos si esta defensa es lo suficientemente buena para resistir Muy bien Zombies justo por aquí estoy seguro de que no van a poder pasar Vean eso Rápido, rápido Acérquense zombies y uno menos, dos menos Nah, facilito Vean, no pueden pasar Ahora la cosa con los mutantes se va a poner fea Dudo que pueda aguantar pero al menos Con cualquier tipo de mob normal pues esto es súper fácil Ok, voy a probar con un mob mutante Esto va a salir súper mal Vamos a probar primero que nada con esqueletos Podré aguantar o al menos la base será segura ante esqueletos mutantes No, 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 no Pausa por eso Bien, eh Mutantes aún no Mutantes aún no se puede Tengo que agregar más defensas Y en este caso muy importante Golems justo por aquí Y no cualquier tipo de golems Golems mamadísimos Un golem de diamante también por aquí Un golem de obsidiana que en realidad este es buenísimo Un golem de obsidiana que realmente va a resistir muchísimo Y por aquí uno de los golems más mamadísimos del mod Un golem de netherite Vean eso Nah, me encanta El diseño está genial y también hay que decir Es el golem que más resiste y que más daño hace Ahora un problema van a ser los esqueletos mutantes Y para ello hay que agregar torretas También nos pueden ayudar con cualquier otro tipo de mutante Tipo zombies, creepers, husk, etc. Realmente viene muy bien El hecho de tener torretas en la base va a ayudar demasiado Y sobre todo también va a ser un impedimento para que puedan llegar a pasar los mutantes Igualmente en este tipo de zonas agregamos más torretas Y por acá otra pequeña defensa Arena movediza En dado caso de que algún zombie mutante O cualquier tipo de cosa que se acerque por aquí Se va a hundir y va a ser imposible que llegue a salir Realmente viene súper bien Sobre todo este tamaño queda ideal para los mutantes O sea prácticamente se van a asfixiar Y por acá vamos a agregar tanto puedas Como también alguna que otra trampilla Esto viene genial Realmente los mutantes no pueden llegar a pasar Se tienen que atorar aquí En las arenas movedizas O también en alguna de las fosas Realmente no podrían pasar A menos que sean muy listos o un creeper Porque un creeper sí o sí puede destrozar todo esto Aunque con la arena movediza tenga mis dudas Aún así Las trampas en teoría son igual de fuertes que la bedrock Entonces un creeper mutante no debería de poder destruirlas Pero uno nunca sabe Finalmente agregamos toxinas por aquí Esto viene muy bien Porque como tal Envenenan a todo aquel que la pise Así que realmente les pueden hacer daño Y también Vamos a agregar más torretas Pero no cualquier tipo de torretas Torretas especiales Estas torretas son triplemente fuertes que las anteriores Y además de ello lanzan unas balas Unas balas que son fuertísimas Realmente son balas como que de un calibre muy alto Y también Justo en la zona de abajo voy a agregar otro tipo de torretas de apoyo Estas torretas en teoría Deberían de acabar fácilmente con cualquier tipo de mob que se acerque Y muy importante Hay que llenarlas por completo de balas Mini torretas de apoyo justo por aquí Y tenemos una base segura totalmente completada Ha llegado el momento de la verdad Ahora si vamos a enfrentar el primer ejército de mutantes Y el primero va a ser de esqueletos Esto puede llegar a salir super mal Pero confío en que las torretas si o si pueden llegar a defender Bien, aquí vienen y... No, 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 no Vamos, vamos que se puede, vamos que se puede No, 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 van a entrar, van a entrar Sácate de aquí Esqueleto, no puede ser Eh, está atorado La fusa realmente sirve Vean, no pueden pasar Y sobre todo Las torretas sirven de distracción amiguita Yo te salvo Vamos, vamos, fuera Perfecto, ¿vieron cómo explotó? Ahí vienen más, ahí vienen más Ahí vienen más Ah, flechazo Vamos No, no se muere No, bien Explotó Quedan dos, ¿cuántos quedan? Tres Bien, fuera por aquí Fuera por acá Perfecto Vamos, solo quedan dos No puede ser Las arenas movedizas no sirvieron de nada Pero primera ronda completada Vean todo el desastre que dejaron los esqueletos Esto fue horrible ¿La flecha? ¿La flecha? ¿La, la... Oigan, ¿qué le pasa? ¿Se quedó bugueada? No puede ser ¿Flecha? ¿Estás bien? Vamos a subir la dificultad de este nivel Ahora, la segunda ronda es de zombies mutantes Estos son el doble de fuertes que los esqueletos Y estoy seguro que esto puede llegar a salir muy mal Manzana de oro encantada Y bien Zombies Vean No, 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 no Mala idea, mala idea, mala idea Vean los zombies Que aguante No Aldeano Aldeano, ¿somos amigos o qué? Ese aldeano me pegó Ah, no Aldeano, ¿qué haces? Rayos Perfecto Toda esta zona es muy útil Vean Realmente no pueden pasar Excepto ese zombie Que ya se pasó Vamos, quitamos esto Ponemos esto Vean, el zombie se quedó ahí de tranqui No puede ser Eh, ¿torretas? ¿Torretas? No puede ser tremendo comazo Rayos Creo que nadie puede entrar por aquí Bueno, ese zombie ya entró Y por acá A ver, zombie Fuera, fuera Y eso que solamente son unos cuantos No puede ser Rayos Bien, aldeanos Ayúdenme Ayúdenme por aquí Vamos No puede ser Ah, manzana por acá Perfecto Las torretas Bien, qué desastre con las torretas Y los esqueletos ¿Cuál es el esqueleto? Los zombies No, no, mala idea Sáquenlo de aquí Golems, si entra Sáquenlo A ver, ¿le puedo disparar por aquí? No, no, mala idea Mala idea Esto está saliendo Esto está saliendo horrible Están entrando Ah, uno fuera por acá Otro fuera por aquí No pueden entrar, ¿verdad? ¿Verdad? Vean ¿Qué hago? No, no, no Golem, golem Somos amigos Yo te creé Ese golem ¿Qué le pasa? Atacó a su creador Eso salió súper mal Perfecto Eh, no pueden entrar, eh La base es segura Aunque hay que decirlo Los zombies han causado un tremendo desastre Todas las torretas desaparecieron ¿Cuántos quedan? Quedan solo dos A ver, uno por aquí Perfecto Y otro por acá Este está hundido Está hundido Nah, nah GG Ok La segunda oleada se completó muy bien Pero ¿a qué costo? Todas las torretas desaparecieron Y también Las defensas de momento Han servido muchísimo Aldean F por el aldeano Ahora sí Ahora sí, viene lo complicado Toca enfrentar a los creepers mutantes Esto puede llegar a salir súper mal Sobre todo por el hecho de que los creepers mutantes sí o sí pueden explotar toda la zona Pero tenemos a los golems, tenemos también a los aldeanos Y por último tenemos la primera zona de defensa que son las murallas, las torretas, etcétera Y también estoy yo Así que espero que esto no salga tan mal Vamos, 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 vamos Bien, bien, bien No, 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 no Vean eso, vean eso, vean eso, vean eso, mala idea Mala idea, mala idea Genial, no se acercan No vienen Las torretas se están defendiendo de manera genial No, 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 no Se las llevaron Aldeanos, Aldeanos Corren, corren No, 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 no No, 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 no No rayos Hay genial No, no Y entraron No, no, no Hay un creeper en mi techo Mal idea Corren, corren Bien Ejercitos golems de nivea tienen que hacer algo No Manzana, manzana, manzana Bien, perfecto Vean, no La base, la base, la base Tenemos que protegerla Esto está saliendo súper mal Bien Zombie Aléjate, aléjate Aléjate, golems Péganle Péganle Péguenle, no puede ser, vean eso, rayos, está saliendo super mal, ¿ponen huevos? No, 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 mala idea, mala idea, mala idea, el agua, el agua, solo queda uno, solo queda uno, solo queda uno, fuera, péguenle, péguenle No, 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 buenísimo, el agua nos salvó, la fuente de la aldea nos salvó, ¿qué son estas cosas? Son huevos explosivos, ¿qué rayos? Bien, fuera, fuera, ok, esto salió super mal, pero al menos, en teoría, oye, oye, golem, 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 no, no, a ver, huevo, fuera, mi, un mini zombie, vean eso, qué tierno, no puede ser, bueno, ya, ya está en el cielo Ok, de momento, la aldea se defendió de buena manera, vean eso, quedó más de la mitad de la aldea, esto es un GG, se super completó la misión, esta es una base 100% segura ¡Gracias! ¡Gracias!